Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Vainotti Comuna de Santi Espíritu Debemos reencontrarnos una vez más e iniciar esta nueva edición que nos permitirá recorrer diferentes localidades, pueblos y ciudades de nuestra región, de la provincia de Santa Fe, pero también, como siempre, ir hacia otros sitios también, territorios de la República Argentina. Nosotros, como siempre, los saludamos muy cálidamente a ustedes y, por supuesto, también agradecerles, como así también, a nuestros compañeros del canal VER TV. Desde la ciudad de Benavotuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, en el sur de la Bota Santa Fecina, nosotros compartimos, como en cada inicio, la presentación del programa, para luego, sí, comenzar a encontrarnos con las voces de los protagonistas. Y, en primer lugar, viajaremos, así que vamos a encontrarnos con la ruta provincial número 14 y, precisamente, la información llega para compartir con ustedes desde la localidad de San Gregorio. A través de la palabra del presidente comunal, Lisandro Travieso, vamos a enterarnos cuáles son las obras que, en todo este último tiempo, con previas gestiones y desde ya cada uno de los pasos burocráticos que siempre se requieren para que esto finalmente ocurra, hoy ya van siendo un hecho y su finalización está cerca. La posibilidad de seguir disponiendo y construyendo de viviendas para, de esta manera, ir satisfaciendo la necesidad habitacional que está repartida verdaderamente en toda la República Argentina y en nuestra región también, como así también reforzar servicios, por ejemplo, el de cloacas. Y, fundamentalmente, y esto siempre lo recordamos porque estábamos presentes a través del móvil del VER TV, cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, inauguraba, entregaba finalmente viviendas que ya estaban listas para ser habitadas y, de esta manera, el presidente comunal anterior de San Gregorio le manifestaba, ante todos los presentes, la necesidad de un edificio para que funcionara el Jardín de Infantes y, de esta manera, contar con una infraestructura adecuada. Hoy el Jardín de Infantes avanza, se materializa esta proyección, así que, a través de la palabra del presidente comunal de San Gregorio, nos enteramos de todas estas obras. Sí, realmente, San Gregorio hoy se destaca por la cantidad de obras por parte de la provincia que tiene. Estamos en lo que es vivienda, tenemos lo que es 39 viviendas, ya en un 80% de avance de obra. Lo que es la obra de cloacas, una tapa también, 80%, una obra importantísima lo que es para la localidad, estamos muy contentos. Después, tenemos un barrio de vivienda por administración comunal, que son 40 viviendas, esas arrancaron hace dos meses. ¿Ya están adjudicadas las viviendas? No, todavía no. Ya la provincia comenzó a depurar el padrón para armar el sorteo, así que venimos ya en una etapa bastante interesante. Y estamos ya en la etapa final de lo que es el Jardín de Infantes, una obra realmente maravillosa, una de esas cosas que te llenan de orgullo que está en el pueblo de uno. Realmente una obra muy, muy linda y creo que va a tener un uso fenomenal. Y después venimos con lo que son obras de lo que es estabilizado granular, cordón cuneta, eso es en forma continua dentro de lo que es San Gregorio, impulsando lo que es con infraestructura, todo lo que es el crecimiento de San Gregorio hoy en día. Bueno, el tema de las gestiones es importantísimo, pero también hay que destacar una cosa, es importantísima la respuesta. Porque una cosa es llevar la carpeta, seguirla y que nunca llegue a ningún lado, y otra cosa es llevar la carpeta y que al otro día te llamen y que en forma continua haya un ida y vuelta hasta que ese proyecto sale. Así que de tanto de parte del municipio que uno en forma continua va presentando y de parte de la provincia que realmente da respuesta en todo lo que vamos planteando. San Gregorio, gracias a Dios, hoy tiene un, no te diría pleno empleo, pero tiene un porcentaje de empleo muy bueno. Eso quiere decir que continuamente va llegando gente porque hay ofrecimiento laboral, lo que nos genera una demanda de vivienda todo el tiempo. Cuando te parece que estás llegando, no, vuelven a hacer falta. Así que bueno, hay 35 Procrear también en marcha. Hoy San Gregorio tiene más de 120 viviendas en marcha. Es importantísimo. Ahora de visita en María Teresa para ver esta obra que también es importante, es una manera de poder acompañar a otro presidente comunal y quizás de poder trasladar esto también a la localidad. En primer lugar, el apoyo a otro presidente comunal. María Teresa está muy cerquita de San Gregorio. Creo que muchas de las cuestiones y medidas que se toman, uno las va trasladando. Y creo que esto es importantísimo, más a los que estamos en lo que se llamaría la punta de línea, que tenemos un problema energético continuo, lo cual cada vez que queremos poner una fábrica, una de las problemáticas más grandes que tenemos es la energía. Así que lograr inyectar energía en la red, creo que a la punta de línea, que somos Diego, San Gregorio, María Teresa, nos beneficia a todo. Y creo que es un proyecto para imitar y copiar. Y aprovechamos que nos encontramos en la ruta provincial número 14 y ahora nos detenemos en la localidad de María Teresa. ¿Por qué? Con un acto donde asistieron diferentes funcionarios de distintos niveles gubernamentales, se dio inicio la inauguración oficial y así dejaron establecida que la localidad de María Teresa es la primera comunidad en convertirse en una comunidad solar de toda la provincia de Santa Fe. Si bien fueron varias las palabras emitidas, los discursos que se escucharon durante esa jornada, en esta ocasión vamos a escuchar la palabra del presidente comunal, Gonzalo Goyechea, acompañado además de Erika Gonet, ministra de Cambio Climático y Ambiente del Gobierno de Santa Fe. Hace un tiempo que venimos trabajando con Erika, con Franco, con este tema, nosotros nos propusimos, María Teresa, como que sea la... cuando vimos la posibilidad de ser la primera comunidad solar para producir energía renovable para el ambiente. Así que bueno, por suerte salió, hoy es una realidad, hoy ya hace 20 o 30 días que esta planta está produciendo energía, transformamos la energía solar en energía eléctrica, se inyecta a la red y se beneficia a 6 instituciones del pueblo. Para que tengamos una idea, cada institución, cada una de estas instituciones va a pagar un 50% menos de lo que está pagando hoy. O sea que en forma indirecta también se benefician todos los vecinos y vecinas que tienen vinculación con estas instituciones. Así que bueno, decimos que es algo colaborativo y desde el principio, porque participan el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, el Ministerio de Ambiente, Cambio Climático de la Provincia, la Empresa Provincial de la Energía, la UTN, la Cooperativa de Servicios Públicos de María Teresa, la Comuna, las 6 instituciones. Así que más colaborativo que eso es imposible. Sí, bueno, en Bernado Torto ustedes nos han acompañado en las oportunidades que hemos estado en el Centro Comercial, no solamente contando lo que es el programa Energías Renovables para el Ambiente, sino también poniendo ante los comerciantes y los industriales lo que es el plan renovables, que recién lo contábamos, ¿no? Esta línea de crédito a través del Consejo Federal de Inversión, que con nuestro Ministerio se trabaja para hacerle, digamos, porque si no, a veces contábamos estas cosas desde un lugar donde era muy difícil accederlo. Y la verdad que, bueno, en esto obviamente la decisión política que tuvo el Gobernador, de que tengamos programas que puedan, obviamente, estar en el territorio. Y hoy, concretamente, este es un ejemplo, hace 6 meses contábamos este programa de Energía Renovable colaborativa, que como decía recién Gonzalo, ¿no? Todos los niveles del Estado trabajando en conjunto para que estas instituciones se beneficien. Pero también lo que te contaba recién, plan renovable, una línea de financiamiento a tasas muy bajas para que también las PYME, el que se está construyendo su casa, pueda acceder de una manera más fácil a este tipo de energía. Dos cosas a tener en cuenta. Hoy, el Día Internacional del Cambio Climático, en María Teresa, con una acción climática concreta, y esto de las acciones ambientales positivas, ¿no? Contémoslo en esos términos. Ustedes viven en una región donde están siendo atravesadas por esta sequía. Tiene que ver con el cambio climático. La bajante del río tiene que ver con el cambio climático. Los incendios tienen que ver con el cambio climático. Esto que estamos haciendo es una acción climática positiva. Estamos contribuyendo de alguna manera a disminuir los combustibles fósiles, a cambiarlos por renovables, y acá en María Teresa estamos haciendo eso. Yo digo que las políticas de Estado tienen que estar hoy direccionadas, acercarle todo este tipo de beneficios a la gente de alguna manera, si no siempre quedaban concentrados en un solo sector. Y no estamos hablando de enfrentar un sector y el otro. Estamos hablando de ser más justos. Y me parece que este tipo de cosas son justas. Le acercamos una posibilidad a la gente, le acercamos una medida ambiental a la gente, y de paso estamos haciendo conciencia en una situación como la que nos está tocando atravesar. Y esta información nos permite recorrer cada uno de los territorios de la provincia de Santa Fe. Por supuesto, felicitamos a cada uno de los deportistas y aún más a los cercanos y que están aquí en nuestra región del sur de Santa Fe. Porque seguimos bien de cerca cada una de las instancias locales, regionales, departamentales y finalmente provinciales de lo que fueron los Juegos Santa Fecinos 2022. Ahora llegó el turno de la competencia en las instancias del nivel nacional que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata. Y de esta manera vamos a escuchar a diferentes ministros y secretarios del Gobierno de Santa Fe en la despedida a más de mil deportistas que representarán a nuestra querida provincia de Santa Fe en el marco de los Juegos Evita. Bueno, por supuesto, muy contento. Me trae el recuerdo del año pasado cuando debatíamos con el Gobernador Omar Perotti, con la Secretaria de Deportes, con todos los ministros, si este año íbamos a hacer los Juegos después de la pandemia. Bueno, creo que fue una decisión acertada. Hoy vemos esto, vemos la participación, la alegría de los chicos y las chicas de poder ir a Mar del Plata a competir, pero siempre llevando adelante los valores del deporte. Creo que es fundamental también agradecer a todos los que hicieron posible esto, a los profes, a las profes, a los voluntarios, a los clubes que prestaron sus instalaciones para hacer las competencias, a todos ellos el agradecimiento del Gobierno de la provincia, que es una provincia deportiva. Bueno, muy felices compartiendo un momento de alegría, de dicha, pero también de mucha emoción con los y las chicas que se han preparado, han competido, se han ejercitado y han trabajado muchísimo para este momento, pero además es un momento que se merecían. Hemos pasado dos años muy duros, muy difíciles y este momento de alegría y de emoción yo veía en las caritas, realmente nos enorgullece. Y bueno, es llevar muy alto los valores de nuestra provincia, de Santa Fe, que va a estar muy bien representado por este grupo de más de mil chicos, llevando, como te decía, los valores santafesinos, lo que es el deporte y representando nuestra provincia. Felices de acompañarlos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, 16 colectivos han venido de todas partes de la provincia para completar nuestra delegación de mil santafesinos en la ciudad de Mar del Plata a partir de mañana. Desde hoy están viajando para llegar allá y mañana empezar esta aventura que se llama Juegos Nacionales Cevita, que durante todo el año hemos hecho los Juegos Santafesinos, que fueron más de 80 mil deportistas que en cada una de las localidades han elegido un deporte y lo han representado con el mejor orgullo. No se enorgullece que ellos sean nuestros mil, pero no se enorgullece que haciamos 80 mil y que ojalá el año que viene seamos muchísimos más. Estamos con la información a través del deporte y de esta manera nos encontramos con quienes se desempeñan en distintas disciplinas en la ciudad de Venado Tuerto, pero que van avanzando y logran ciertos reconocimientos. En esta oportunidad escucharemos la palabra de Nicolás Pollo Ledesma, boxeador venadense, acompañado de Raúl Barreto, quien es su representante, entrenador, manager, y de esta manera nos enteramos sobre algo que en este fin de semana tuvo lugar y tiene que ver también con la televisación de la pelea del venadense enfrentando a otro reconocido boxeador. Queremos avisarles que el viernes 28 de octubre va a estar peleando Nicolás Pollo Ledesma por T-Sey Sport, nada más y nada menos con el Bebo Verón, con uno de los, ¿cómo te puedo decir?, uno de los protagonistas que viene manejando el chino Maidana Promoyo y bueno, esta pelea se tenía que haber hecho el día 3 de septiembre y bueno, se postergó porque peleaba Nicolás Ledesma con Marco García, con otro invicto también y bueno, y resulta que, bueno, por no pelear con este, con Marco García, se paró la pelea con Verón para ahora, para el 28. Nosotros, la idea nuestra era pelear con, ofrecieron las peleas para pelear con ambos invictos y nosotros decidimos pelear con el Bebo Verón, así que, estamos al 100, Ledesma está siempre al 100 como siempre y nosotros, como yo siempre digo, vamos a ir a patear el avispero a Buenos Aires y así va a ser, lo tengo hablando, hablado con Ledesma que vamos a tener muy pronto un campeón del mundo en Venado Tuerto y yo sé que va a ser el Nicolás del Pollo Ledesma, esa es la meta, ese es el sueño y el trabajo a seguir. Estamos trabajando a conciencia, en serio, como se tiene que trabajar un profesional, él ya está en categoría, a dos días, tres días de la pelea ya está en la categoría, siempre tuvo, cada pelea, cada compromiso que tiene es un profesional, como siempre se lo dije, no solamente en amateurismo sino en el profesionalismo, él está siempre en la categoría, así que ahora no tenemos ningún problema, solamente esperamos el momento de que nos digan que ya está la pelea y el pesaje va a ser el día jueves, al mediodía, en el casino de Puerto Madero. Es un rival difícil porque es un invicto, un chivo que, como yo siempre le digo a él, yo ya he pasado por esto, yo, gracias a Dios, tengo una larga trayectoria como boxeo profesional y sé que lo que pasa cuando uno va a pelear a su casa, nosotros le vamos a ir, como yo siempre le digo, en la jerga, hablando en la jerga del boxeo, le digo, vamos a ir a pegarle en la casa de él. entonces nosotros vamos tranquilos porque sé cómo está él, que está al 100 y todo lo, ¿cómo te puedo decir?, todo el compromiso que tiene es solamente, es Verón porque es el invicto y sabe que él, todo el entorno, todo el entorno de Chino Maidana Promotion, el Chino Maidana mismo, sabe que el mismo promotor me lo dijo, va a ser un peleón, va a ser un peleón porque Levema va a ganarle, ¿entiendes?, y eso el Verón lo sabe. Bueno, la verdad que estamos muy bien preparados, física, mentalmente y espiritualmente también, que es algo muy importante también para eso, para unos deportistas como nosotros con alto rendimiento y bueno, estamos listos, estamos bien enfocados en lo que vamos a hacer, ya venimos trabajando con Raúl desde hace tiempo juntos, desde el primer momento, desde el primer salto de soa, como él dice, comenzamos en el año 2014 y bueno, y ahora los frutos se fueron dando de a poco. Estamos concentrados y estamos entrenados para salir del primer round, eso siempre y cuando Raúl me diga, bueno, Pollo, vamos a salir ahora a apretar en el primer round, salimos y apretamos en el primer round, salimos a buscar la pelea en el primer round o siempre y cuando escuchándolo a Raúl, que él es el que sabe, él es el que tiene mucho conocimiento en esto y siempre tuve buen oído hacia él también, cuando él me dice, bueno, Pollo, hay que salir a boxear, vamos a salir a boxear, Pollo, cuando hay que salir a pegar, salimos a pegar y así sucesivamente. Y ahora nos vamos hacia General Arenales, precisamente al noroeste bonaerense, también con eventos que se dieron durante el fin de semana anterior y tiene que ver con una expo agrocultural. Por esto vamos a escuchar a una de las voces que interfirieron en la organización, precisamente el director de producción de este sector del noroeste bonaerense para enterarnos de qué se trató, cuáles son las proyecciones, que han logrado realizar en esta actualidad, pero también que desean retomar a futuro. Ya de movida invitarlos a que se acerquen hoy al predio de la rural con entrada libre y gratuita a este maravilloso evento que ya lo estás mostrando vos en las redes y bueno, y todos están sumándose para que a lo largo del día se vayan acercando a disfrutar. Tenemos los puestitos de los artesanos, la disposición de algo de maquinaria agrícola, ya dando como un poco también el advenimiento quizás de, por qué no, dentro de un tiempo la rural como se decía antes, a expo que teníamos hace ya bastantes años atrás, que aprovecho agradecer a la sociedad rural de General Arenales la amabilidad de habernos prestado el predio y haber abierto sus puertas para que podamos llevarlo a cabo. Artesanos, expositores de maquinaria agrícola, la inauguración del mercado productivo, estos puestitos de productora al consumidor directamente, muchos de ellos en muchos casos la primera experiencia de venta al público, lo cual eso lo hace mucho más emocionante, han tenido que manejar las ansiedades a lo largo de esta semana en contacto permanente con la dirección de producción, con la dirección de bromatología, con la dirección de cultura, con María Elisa, para bueno, tener todo en orden para poder llegar y poder brindar este espectáculo, porque ellos son parte de todo este espectáculo también. Si hay un segundo, va a haber un tercero probablemente. Sí, sí, es un evento que esperamos que creemos que ya ingresa la grilla anual de los eventos del municipio que tenemos en conjunto, bueno, en este caso con Cultura, con María Elisa, esta idea de ir rotando pueblo por pueblo con esta feria, que sea un espacio más de oportunidades para que los emprendedores y los productores locales, que cada vez son más, déjame mostrarte por ejemplo que hoy tenemos un sector que es prácticamente para todo lo que es regionales, alfajores, dulce de leche, conservas, dulces y mermeladas, bueno, tortas fritas, que también pastafrolas, chacinados, bueno, ese sector que por ahí no es gastronómico del todo, que por supuesto no es artesano, sí es artesanal, pero no es artesano digamos de lo que nosotros estamos acostumbrados, hoy inauguramos ese mercadito productivo nuevo exclusivamente para ellos, con lo cual damos indicio de que ese es el camino que queremos recorrer, de que los emprendedores se sientan en el acompañamiento más allá de a lo largo del año de lo que podemos ir trabajando con ellos en conjunto, que también tengan, por ejemplo en este caso como muchos de ellos tenemos apicultores, también por primera vez apicultores en una feria, tengan un espacio que sea la primera vez que puedan aprovecharlo y ofrecerle los productos a la gente. No te muevas, inicio de espacio publicitario. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelray, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Gasey 245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. En Cofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Los Juegos Santafecinos se viven en toda la provincia con alegría y espíritu deportivo porque Santa Fe es el semillero del deporte argentino y nuestros chicos y chicas irán a defender los colores de la bandera invencible de Santa Fe en los históricos Juegos Evita. Mil chicos y chicas van a Mar del Plata a jugar, crecer y llevar el orgullo de ser santafesinos. en todas con vos Santa Fe provincia La escuela teléfono y whatsapp 3462-592993 En Facebook e Instagram somos La Pulpería Carnes La Pulpería Carnes Calidad asegurada La democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Nord Insumos Médicos Ortopedia Cirugía y Rehabilitación Nord El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas Especiales Plantillas Ortopédicas Termoconformadas Órtesis y Prótesis para Amputados Audiología Audífonos de Última Generación de Origen Internacional Cirugía Prótesis para Procedimientos Quirúrgicos de Avanzada Tecnología Nord Ortopedia Única Dirección Iturraspe 746 Teléfono 03462 429 300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook arroba Ortopedia Nord Instagram arroba Nord Ortopedia Kini Más Mil Millones presenta Los Mil Actings de Marley Yo soy buenísimo calculando cantidades Por ejemplo si me preguntas ¿Cuántas naranjas entran en un kilo? Y te lo acierto Sí Hoy jugué al Kini Más Mil Millones y te digo sin temor a equivocarme que en mil millones entran unas 100 camionetas 4x4 ¿Querés otro ejemplo? Kini Más Mil Millones de pesos sortea el 20 de noviembre y sale sí o sí Kini Más Mil Millones ya podés jugarlo Asociación de Trabajadores Municipales de Brinado Tuerto y Zona Un gremio presente activo y en constante desarrollo Los municipales sabemos hacer respetar nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones Sumamos cada vez más servicios Gestión Juan Arigoni Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Y seguimos en este sector gracias a la recorrida que realiza nuestra compañera Marina Britscher y precisamente nos situamos en media porque en el marco de la celebración de su 104 aniversario vamos a enterarnos cuáles fueron las propuestas y de qué manera decidieron como comunidad celebrar esta superación del centenario como localidad Vamos a comenzar el día 28 viernes 28 feriado en todo el distrito en los seis pueblos diríamos es feriado así que bueno vamos a tener una actividad primeramente el acto protocolar como corresponde a partir de las 10 de la mañana donde están todos invitados a participar del acto y luego en el escenario a partir de vamos a tener artistas digamos tanto sea de distrito como de Juan Bautista Alverdi bandas locales diríamos y acá también de Bedia una academia de danza muy reciente que participó en la fiesta del Cordero después de 22 años se volvieron a juntar este grupo de chicos que hace 22 años que no bailaban más se juntaron y bueno subieron arriba del escenario y bueno y ahora le damos la posibilidad de que vuelvan a mostrar el reencuentro exacto el reencuentro su folclore lo lindo que lo hicieron que lo puedan mostrar acá en media así que bueno y bueno como vos recién decías también para los chicos si bien el año pasado tuvimos a piñón fijo este año apostamos a traer a Topa así que bueno realmente yo tengo una en casa que estaría bueno traer así que bueno hay que aprovechar digamos están todos invitados a la zona para que vengas a compartir digamos con Topa después realmente tenemos la romántica Milonguera que es una orquesta de tango con bailarines y el show más esperado porque últimamente me han llamado de toda la zona para ver la Bersuita a qué hora va a estar la Bersuita a qué hora va a estar la Bersuita bueno la Bersuita va a estar acá en media y lo más importante que es todo gratis que eso también está bueno digamos que todo gratis puede venir el que sea de la zona porque es gratis no hay entradas y bueno también vamos a contar con la presencia de los artesanos de nuestro distrito también va a haber cantina que van a estar a cargo de los chicos de la promo eso es realmente lo que el señor intendente apostó diríamos que los chicos de la promo puedan tener también estar participando de la cantina porque si bien en todas las fiestas populares participan todas las comisiones o las instituciones de bien público las educativas pero en este caso apostamos a los chicos de la secundaria para que pueda estar la promo y puedan hacerse su platita así que bueno los esperamos va a ser un show increíble y seguimos transmitiendo junto a ustedes esta nueva edición de nuestros pueblos nuestros barrios y también seguimos compartiendo el trabajo de Marina Bridger y de esta manera nos encontramos con unos viajeros dos seres humanos pero a los cuales se le sumaron dos seres perrunos de esta manera vamos a descubrir esta historia y el animarse el atreverse a comenzar a recorrer y de esta manera hacer su aventura en dos ruedas en bicicleta vamos a enterarnos cómo llegaron a este sector en el cual Marina los pudo entrevistar y también a conocer la historia de este profesor de educación física y ella instructora de yoga bueno el objetivo el objetivo nuestro en realidad es recorrer todo el país en un principio vamos a ir para la provincia de Córdoba perdón y bueno recorrer tanto norte sur este o oeste pero bueno por todos lados el recorrido es en parte según el tema del verano o del invierno en un principio nosotros ya habíamos salido tuvimos que volvernos bueno por unas dificultades que tuvimos y decidimos salir de nuevo y bueno depende el tema como te decía del verano si hace mucho calor para ir al norte se nos iba a complicar un poco y tampoco queríamos que nos agarre el invierno allá en el sur así que bueno decidimos ir al centro del país y de acuerdo en qué fecha terminemos ir para arriba o para abajo yo soy instructora de yoga Santi es profe de educación física teníamos un gimnasio en casa y bueno y dejamos todo para el viaje que hace mucho lo veníamos planeando ¿por qué? el tema de la pandemia y demás nos hizo nos hizo dar cuenta de que de que el momento es ahora de que tenemos que disfrutar hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar así que decidimos eso de que vamos a disfrutar hoy y solo eso sin pensar qué puede llegar a pasar sin pensar si vamos a estar o no pero vivir el presente que es tan importante antes de reempezar el viaje hicimos varios trabajitos tanto de profe yo también estuve en la farmacia y trabajé con la pintura y bueno empezamos a juntar plata para esto y después la idea es hacer como si fuera un espectáculo pero mezclar un poco del entrenamiento con el yoga y espectáculo a la gorra sería y obviamente tenemos también la app de cafecito para quien se quiera sumar a nuestro joño para quien quiera colaborar con nosotros tenemos en instagram la app de cafecito también lo seguimos en perroviajeros es una palabra entera perroviajeros la s solo al final y con tantas invitaciones eventos realizados otros por venir y otros sucediendo durante este fin de semana también venimos a la ciudad de Venado Tuerto y nos encontramos con una de las voces que impulsa y coordina año tras año a la escuela municipal de teatro musical y en esta oportunidad la palabra ha sido y la información a través de Andrea Oviedo quien nos cuenta que proyectan ya casi en este final de año para poder hacer un cierre como ellos siempre están acostumbrados así que vamos a enterarnos a través de su palabra que nos traen para este final del 2022 en conjunto con toda esta gran escuela de arte y estamos aquí en la sede de la escuela municipal de teatro musical que depende de la secretaría de territorialidad y desarrollo cultural y estamos ya en la recta final de las muestras de fin de año que van a suceder en octubre y noviembre este fin de semana tenemos Midón por Peques que son los grupos más chicos de la escuela que bueno van a actuar en el centro cultural con entrada libre y gratuita y van a hacer todo un repertorio de Hugo Midón porque nosotros somos una escuela midoneana así que lo homenajeamos desde los grupos más chicos ¿cuántos chicos va a haber arriba del escenario? 100 chicos arriba del escenario más muchísimos asistentes de los grupos mayores que nos ayudan en esa tarea venimos a retomar todo este hábito de hacer las muestras de fin de año que teníamos en años anteriores la escuela el año que viene cumple 20 años así que durante 19, 20 años estuvimos haciendo esto que los fines de año es una fiesta y presentan los chicos todo lo que aprendieron en el año siempre tratamos de que sea con alguna obra que deje un mensaje y demás y en este caso este año nosotros viajamos a Icuni al espacio de nuestros hijos en Cava en la ciudad de Buenos Aires y parte de estos grupos fueron parte del festival Hugo Midón que se hace en Buenos Aires la obra dura una hora porque son muy chiquitos consta de la primera parte es Cantando sobre la mesa que es una de las primeras obras de Hugo Midón donde está por ejemplo la canción tan conocida al Agua Pato que todas las maestras jardineras trabajan con esa canción después tenemos Familia Fernández que es una obra que escribió Midón para niños es una familia actuada por niños mamá papá encarnada por los chicos con la visión de los niños y cerramos con Objetos Maravillosos que es una obra que dirigió en su momento Gaby Goldberg que es una maestra que siempre viene a coachearnos así que también es un homenaje a los maestros que siempre vienen a Carlos March Carlos Gianni y Gaby Goldberg este fin de semana en el Centro Cultural Municipal a las 20-30 horas Midón por Peques es una obra que ofrecemos desde los grupos más chiquititos de la Escuela Municipal de Teatro Musical las entradas se van a dar en la tiendita del Centro Cultural Municipal a partir de mañana creo que ya van a estar y son libres y gratuitas obviamente priorizando a las familias de los chicos el 5 de noviembre vamos a poner en escena Pinocho Un Niño de Verdad que es una gran obra este bueno protagonizada por casi todos los grupos del espacio de teatro musical y el 26 de noviembre un concert de musicales con bueno los musicales más famosos este que todos conocemos o hemos escuchado alguna canción por ejemplo Moulin Rouge Chicago Cats bueno en fin y volvemos a la ciudad de Venado Tuerto con la información y de esta manera nos encontramos con una posibilidad gastronómica que muchos eligen como por ejemplo los carrobares carribar los food trucks como a cada cual le guste llamarlo y de esta manera hay un proyecto que pretende brindarles un espacio en común para que los venadenses o quienes visiten esta ciudad puedan dirigirse a este sector de Venado Tuerto y allí encontrar en conjunto las diferentes propuestas gastronómicas que surgen a través de los food trucks sabemos que en muchas ocasiones pueden estar vinculados con cierta alimentación hamburguesas papas fritas lo que a ustedes se les esté ocurriendo en este momento pero también son muchos los emprendedores gastronómicos que se suman con distintas cartas y menúes para poder disfrutar y de esta manera abarcar todos los gustos o la gran mayoría y presentar también diferentes propuestas pero sobre este proyecto con el eje de intentar agruparlos a todos en algún sector de la ciudad Geraldine Morgan desde el gobierno local trae la información Sí, estamos armando un proyecto que ya está bastante avanzado respecto de carrobares porque bueno lo bueno es que vienen muchos carrobares a habilitar quieren que los acompañemos seguridad y higiene para nosotros es muy importante sobre todo para el consumo en la vía pública así que bueno estamos generando pensando y armando un espacio sobre todo en esta época que ya empieza la primera verana para dar un inicio a estas ganas en realidad fue una necesidad que pudimos detectar en base a todos los inconvenientes estas idas y vueltas hasta definir el espacio a la gente que le convenga que sea seguro también sabemos que los carrobares no siempre pueden quedarse en el lugar donde están tienen que contratar flete generar un traslado costo, gasto o sea hay distintos inconvenientes y dijimos bueno por qué no pensar un espacio donde puedan quedarse y poder trabajar si bien muchos van a ir y venir pero van a tener un lugar fijo donde puedan explotar su actividad está pensado hoy en día tenemos que seguir desarrollándolo pero más que nada los fines de semana por la noche ya tienen un lugar o estuvieron visitados algunos lugares sí, estuvimos viendo determinadas plazas que sí van a estar por fuera del perímetro donde está prohibido va a estar por fuera y también pensamos en la esplanada del ferrocarril pero todo es muy incipiente y yo creo que también las cosas en conjunto son más fáciles sobre todo porque al nuclear la gente puede identificarlos más rápido saben que van a tener un lugar donde pueden visitar donde se pueden generar espectáculos también porque esa es la idea que el municipio pueda colaborar desde otra área también y poder generar un espacio donde la gente pueda distraerse generar un momento cultural y de paseo comer algo en familia Y culminamos nuestra recorrida pero con más información también antes de despedirnos definitivamente y esta información también nos permite recorrer toda la provincia de Santa Fe incluso con la intervención de diferentes instituciones educativas reconocidas e importantes como por ejemplo las distintas facultades o equipos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral como así también otras instituciones que mencionábamos anteriormente pero en esta oportunidad también se suma la coordinación del gobierno provincial y por esto escucharemos a Silvina Frana Ministra de Infraestructura del gobierno de Santa Fe porque arribó al puerto de nuestra provincia de Santa Fe un buque perteneciente a la Prefectura Naval Argentina desde allí estará dispuesto este museo como así también se brindarán y otorgarán diferentes charlas debates la oportunidad de acercarse y aprender fundamentalmente como así también los investigadores y profesionales realizarán una secuencia de estudios que les permitirá analizar la calidad o cómo se encuentra actualmente el agua del río Paraná así que con esta propuesta nos vamos a la capital de nuestra bota Santa Fe hoy estamos inaugurando junto a Carlos Arese y al resto de los funcionarios y trabajadores del puerto de Santa Fe una muestra de esta ciudad puerto una muestra que coincide digamos de alguna manera organizada a partir de la llegada del buque de L'Eloard un buque de prefectura naval que es un buque científico que se encarga de estudiar digamos las condiciones del río nos explicaban recién que hubo mucho estudio en este momento de bajante así que creo que es una muy buena oportunidad para seguir reforzando este puerto que a partir de la llegada de Omar Perotti al gobierno retomó su actividad productiva su actividad económica pero no es solo eso el puerto de Santa Fe tiene que ver con la identidad de nuestra ciudad nosotros somos una ciudad portuaria y bueno la actividad económica sumada a estas actividades científicas de concientización de socialización con la comunidad educativa con escuelas con centros de estudios como el CONICET creo que de alguna manera siguen fortaleciendo esta decisión de poner en valor y poner a la luz una actividad que como digo tiene que ver con la fundación de nuestra ciudad con nuestras raíces pero que claramente tiene mucho futuro y todas estas cosas sumadas a la actividad económica fortalecen indudablemente la actividad de este puerto esta es una actividad científica vinculado con la investigación hay un buque se llama buque del lugar es un buque que está amarrado acá en nuestro dique 1 del puerto de Santa Fe y va a quedar durante una semana pudiendo ser visitado con las condiciones del caso por supuesto pudiendo ser visitado por escuelas y por público en general es una actividad si bien no es estrictamente portuaria como la que estamos acostumbrados a desarrollar nosotros últimamente es una actividad que tiene que ver con la inserción también del puerto con la ciencia con la investigación esto es una actividad conjunta con el Museo Ameguino con el INAS el Instituto Nacional del Agua y con la Facultad de Ciencias Hídricas así que bueno está abierto como dije al público pero fundamentalmente queremos hacerlo a través de la participación de escuelas para que los alumnos los chicos vengan a ver cómo es el buque cómo funciona y las actividades que desarrolla y ahora sí en esta oportunidad de nosotros les dejamos un fuertísimo abrazo de mi parte agradecerles a ustedes a mis compañeros del canal y por supuesto como siempre dejando con firmeza el encuentro para la próxima semana así que tendremos una nueva edición junto a ustedes de nuestros pueblos nuestros barrios que sigan muy bien y que estén teniendo un gran fin de semana muchas gracias comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti Música Gracias por ver el video. Una producción de Multimedio GS.